... ...como ponente de los especialistas y gestores Juan Luis Restrepo Bogotá, Ciudad Creativa de la Música Leonardo Garzón Ortiz, director del programa Crea y D'Artes y representándonos Eliana Ángel, nuestra fiscal de Música Se dialogará y contestarán las inquietudes de los asistentes todo en un ambiente de colegaje, fraternidad y concertación Bueno, realmente hoy, además del conversatorio estamos haciendo nuestro lanzamiento es como el lanzamiento oficial ante todos ustedes para los que no sabían les damos la bienvenida a los que se quieran afiliar desde este momento los que deseen hacerlo está el maestro Edgar Cruz aquí frente a la tarima y ellos les contarán de qué manera se pueden afiliar lo pueden hacer hoy mismo Bueno, seguimos Antes que nada quiero hablarles, contarles cómo está compuesta la Junta Directiva del Música Nuestro presidente, Marco Rayos Junior Vicepresidente, Marco Vinicio Rodríguez Secretario General, Leonardo Puentes Fiscal, Eliana Ángel Secretario de Bienestar Social, Gilbert Martínez Tesorero, Edgar Muñoz Secretario de Vigilancia, Axel Gustavo Alzate Secretario de Educación, Manuel Antonio Rodríguez Secretario Jurídico, Hoffman Ricardo Pedraza y Secretario de Comunicaciones, Juan David Castaño para quienes piden un aplauso por impersonarse en este síndico de música de Colombia Bueno, ya para empezar con el conversatorio antes que eso, queremos que sepan ¿Quiénes nos van a acompañar? Vamos a hacer una reseña muy cortica de cada uno de ellos Tendremos dos invitados Uno de ellos es Leonardo Garzón Ortiz es licenciado en Pedagogía Musical y mágister en Docencia Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional Fue coordinador del Programa de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Coordinador del componente de formación del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura Gerente de Música de Bogotá entre 2008 y 2012 Asesor para la Educación Artística de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y del Ministerio de Cultura Actualmente es el coordinador del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá destacado intérprete de la bandola andina director de orquesta y arreglista para quien pido un aplauso de bienvenida por favor Bueno ahora nuestro segundo panelista invitado Juan Luis Restrepo es músico investigador creo que este espacio de debate es algo supremamente necesario creo que por primera vez tenemos la oportunidad en Colombia de abrir espacios digamos alternativos no siempre desde la institucionalidad sino desde organizaciones independientes en esta ocasión celebramos y quiero un fuerte aplauso para ustedes por estar acá y por la Organización Sindical Músico que nace este año como una nueva alternativa digamos para proteger los derechos de los músicos en Colombia para empezar a emprender nuevas alternativas digamos de políticas públicas para el arte y la cultura en Colombia entonces bueno este encuentro pues es muy especial además porque conozco muy bien a las tres personas que están acá he tenido la oportunidad de compartir con cada uno de ellos con Juan Luis con Eliana con Leonardo en diferentes momentos de la vida en diferentes tipos de proyectos y para mí pues es un honor estar con ustedes esta noche me va a ocurrir un momento que creo que te estoy tapando entonces voy a llamar por favor a nuestros panelistas en el día de hoy tendremos un moderador es el maestro Leonardo Puentes que está también aquí con nosotros la charla de hoy tiene que ver con algo muy elemental y es con el momento especial que estamos viviendo en Colombia con el tema de la ley naranja y como la música entra a engranarse dentro de ese nuevo ambiente que nos espera entonces quiero arrancar por leer elementalmente el primer artículo que es muy cortico el primer artículo del proyecto de ley naranja que ya fue aprobado que está ahorita en línea pues digamos de debate en el congreso para su reglamentación entonces estamos con el artículo número uno que dice el objeto de la presente ley tiene como digamos instintivo desarrollar fomentar incentivar y proteger las industrias creativas estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de su interés y servicios los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual bien entonces en esta con esta primera entrada nos damos cuenta que la ley naranja como está redactada y que creo que hemos varios personajes leído detenidamente tenemos digamos una primera lectura de que la ley naranja habla de la industria de fomentar la industria cuando digamos los agentes de la cultura entendemos que la industria pues es uno de los aspectos de la cultura es uno de los aspectos que le abren las vías del desarrollo de la cultura pero no solamente el único o sea no solamente se podría supeditar la cultura exclusivamente a generar industrias entonces yo digamos que quería arrancar por ahí el debate a preguntarles aquí a los panelistas que tan industriabilizable puede ser la cultura que tan lejos puede llegar ese mecanismo de industrialización en la que está hoy digamos todas las diferentes facetas que tiene la cultura en el mundo que tan necesario es generar industrias hoy en Colombia industrias de la música del arte de la cultura no sé quien quiere arrancar ¿cuál es? sí pues siempre hablo de cosas aburridas pero quería mencionar que la música es tal vez una de las primeras formas de cultura que se industrializó es decir desde 1510 empezaron a hacer imprenta musical esta ya fue una primera manera de reproducir mecánicamente una composición y venderla es decir obtener un rédito económico por una creación intelectual artística y de ahí en adelante no hemos parado digamos esto para decir que la música y creo que otras manifestaciones culturales aunque no se lo hayan propuesto como objetivo si han generado no hablemos de industria porque la industria pues ya es un concepto digamos de más adelante pero también quiero mencionarlo muy brevemente pero sin negocio es decir el negocio de la cultura siempre ha generado negocio más adelante las orquestas por ejemplo me ponía a pensar uno piensa que las orquestas siempre fueron como un paradigma de las ciudades o de los gobiernos pero en realidad surgieron como negocio es decir los teatros cuando no había amplificación de sonido se construyeron grandes teatros y para llenarlos se hacían grandes espectáculos con una cantidad de músicos y tratando de tener digamos la mayor potencia sonora y calidad y complejidad de espectáculos musicales y eso dio origen al negocio de la ópera al negocio de las orquestas y por lo tanto unas formas de contratación de músicos que tenían que ver con esta lógica industrial necesitamos 50 orquestas 50 cantantes 70 bailarines y no era un gobierno era el empresario de ópera que o se enriquecía o se quebraba con una nueva ópera el negocio del espectáculo digamos que fue casi todo el siglo XIX el otro factor que quería señalar es el de tecnología cuando empieza la amplificación en registro fonográfico se da otro fenómeno que para nosotros si es muy claro que es que músicas que originalmente fueron pensadas para un entorno doméstico o cultural muy cercano se fijaban fonográficamente las tomaba una empresa un empresario las reproducía las vendía las metía en la radio y digamos que generaba un beneficio económico para él de pronto también para el autor pero quedó no tan claro sobre todo en el caso de Colombia con autores que digamos están cantando música de su región entonces cuando uno oye la maestranza puede ser que el motivo que está cantando el maestro de los gaiteros de San Jacinto que lo grabó con Sony por allá Toño Fernández Toño Fernández el maestro Toño posiblemente estaba repitiendo un motivo musical al cual él le puso su toque personal pero finalmente no se entiende toda la complejidad de la cultura que traía detrás cuando se simplifica que en un contrato que debió hacer con la disquera en ese momento y entonces entraron ahí para nuestra cultura de una manera muy clara en concreto esas prácticas ahí sí industriales y comerciales y unas culturas ancestrales seguimos hoy todavía en ese debate que se vuelve cada vez más complejo cuando entramos con la tecnología de grabación que permite que con un celular yo monte en YouTube un video de un maestro mayor o de una comunidad indígena haciendo una ceremonia y pues se vuelve algo que circula igual que una canción de la industria pero no son la misma cosa entonces esto para cerrar les diría que la relación de la cultura y en particular de la música con la industria o con el negocio no es nueva pero sí es y ha sido problemática bien para continuar en la línea de lo que estás apuntando que me parece clave es que el texto dice algo que recuerdo acá dice estimular aquellas industrias que generan valor ok entonces para pasarles el micrófono a ustedes será que las que no aquellas otras culturas partes de la cultura que no generan valor no sé las tradiciones orales ciertas costumbres ciertas tradiciones que no generan valor ¿será que entonces ellas no entran dentro de la ley naranja? ¿será que o será que el valor solamente tiene que ser monetizable? bueno buenas noches la verdad creo que el tema de industria musical hablando directamente de la música viene de mucho tiempo atrás y el problema es lo que está pasando en este momento realmente porque antes se medía el artista a través de la venta de discos pero en este momento a través de la era digital hemos tenido un cambio total y la industria que no se podría llamar industria porque no tenemos una máquina que esté creando músicos ni una máquina que esté creando personas que hagan cierto trabajo sino que se están haciendo las grabaciones pasó de ser la venta de discos a la venta de conciertos entonces aquí es donde nosotros empezamos a generar un cambio y donde tenemos también que empezar a ver de qué manera esos productos que nosotros hacemos o el arte que nosotros manejamos podemos venderlo porque esa es nuestra labor siempre hemos dicho que el arte no se debe quedar dentro de nosotros ni dentro de una escuela ni dentro de la casa sino que el arte debe salir y cada uno de nosotros que ha decidido tener el arte como una profesión sabemos que también debemos generar unos ingresos para poder subsistir porque eso es lo que nos está generando el arte que nosotros hacemos cuando hablamos de industria cuando revisamos el tema de la ley naranja si nos estamos hablando de productos el tema aquí es que quedó demasiado amplio el tema cuando dicen productos porque no especifica cuáles productos cómo van a ser los productos entonces es donde entra el tema de quién va a manejar o cómo se va a hacer esa industria que sí necesitamos porque efectivamente necesitamos que nos den guías para nosotros empezar a llevar nuestros productos hacia afuera o esa industria que estamos nosotros creando cuando un músico como nosotros como tú lo decías Leonardo de la música tradicional y lo hemos visto y lo vivimos cada día es una persona que ha aportado al folclor pero jamás ha sido difundida su música en la radio que es el otro obstáculo que tenemos vemos que esa música de tradición oral se está perdiendo y también vemos que el tema de llevar esa música la que la ha tomado otra persona y la ha presentado ha dejado a esa persona sin el recurso con el que trabajó entonces ahí es donde uno dice ¿es necesaria o no es necesaria? si usted hubiera tenido una persona que lo hubiera llevado a emprender a llevar esa música a volverla de una manera comercial muy seguramente eso que usted hizo no se hubiera perdido nosotros tenemos ese problema aquí en Colombia y en todo el mundo donde usted hace una canción y como dice el maestro usted está haciendo una canción a mí me pareció chévere yo lo grabé resulta que usted jamás ha llevado a eso para que le pongan sus derechos de autor y yo la cojo y la hago mía entonces si es necesario empezar a crear una empresa más que una industria empezar a generar esas vinculaciones que nos hagan cada vez llevar nuestros productos a unas personas diferentes a que se conozcan en diferentes regiones si nosotros tenemos viajamos de pronto al Cesar y vamos a Valledupar vamos a encontrar una experiencia totalmente diferente del Vallenato desafortunadamente la industria mal manejada nos ha llevado a pensar que el Vallenato solo tiene unos exponentes y son los que escuchamos constantemente en la radio entonces vamos viendo que cada vez el tema de la ley naranja se queda corto y cuando vayamos a trabajar el tema de reglamentación de la manera en la que está abierto el tema sobre todo ese va a ser muy difícil manejarlo porque empecemos por un factor esencial todavía aquí en Colombia no tenemos el reconocimiento de artista de quién es un artista y de cómo lo podemos reconocer las carreras musicales todavía están hechas desde la parte teórica pero usted sabe que usted no tiene un carnet que lo identifica como músico y hubo una lucha cuando se creó un carnet para que usted fuera un músico profesional porque estaba el debate ¿qué es ser profesional? entonces empezaban a medir los profesionales por la música que usted había grabado por la música que usted había puesto en el saico por la música que usted había llevado en Asimpro entonces se decían los otros bueno pero entonces yo que no soy compositor que no creo pero soy intérprete no hago también parte de la industria y no también soy músico y no también soy profesional entonces realmente la industria lo que nos abre es un espacio muy grande para trabajar que creo que en este momento la ley nos deja un vacío que creo que no va a ser fácilmente solucionable que nos va a llevar a entender a nosotros como músicos como artistas que debemos empezar a trabajar en una vinculación en estar agremiados en estar asociados para que nosotros podamos ser parte de esa reglamentación y podamos hacerle entender a esas personas que manejan muy bien la ley pero que lo entienden del arte que es industria para nosotros que es industria y como vamos a protegernos nosotros frente a esos temas que están sucediendo si vamos a ver en este momento los músicos de gran reconocimiento aunque tienen un nombre podríamos nombrar aquí de la música popular a Paula Jara Paula Jara ya es una marca ya es está reconocida y ya es una industria porque detrás de ella ya tiene personas trabajando ya tiene discos esos discos han generado un movimiento pero ¿qué pasa con don Pedro el que toca en la esquina que también tiene una agrupación que ha estado trabajando que ha grabado pero como no tiene el recurso económico como no tiene para pagarle a la emisora para que lo pase no es industria también una industria más pequeña pero una industria menos reconocida entonces aquí volvemos al tema de que nosotros necesitamos cambiar necesitamos trabajar en equipo para que esta ley que nos están presentando y este espacio que se nos está abriendo realmente termine en beneficio de nosotros y no en contra de nosotros entonces creo que si es necesario empezar a trabajar en el tema de qué es una industria y cómo crearla bueno para pasarle el micrófono a Leonardo Garzón apunto algo de lo que acabas de decir Eliana que son esos vacíos que de pronto estamos encontrando lentamente leyendo una y otra vez la ley y aquí quiero apuntar a Leonardo para pasarle el micrófono es en la medida en la que nosotros como especie humana llevamos miles de años tratando de encontrarnos culturalmente de hacer intercambios culturales tenemos ejemplos de industrias ya tú mencionabas algunas desde hace unos cientos de años pero incluso antes la industria no siempre tenía que ser monetizable las industrias no necesitaban tener un capital digamos económico de fondo ¿sí? Arata que fue digamos el primer imperio que tiene muestras arqueológicas que digamos dan vestigio en que había digamos una industria cultural alrededor de unas vasijas que ellos mismos se exportaban a diferentes reinos en Omán en Afganistán en las digamos en las llanuras de las culturas mesopotámicas entonces desde allí ya encontramos vestigios de que el hombre hacía intercambios con objetos que representaban su cultura pero no tenían digamos un propósito de capital o de enriquecimiento ¿cierto? o sea las pirámides de Egipto se hicieron y están allí todavía sin esperar que o sea no tenía ningún propósito de generar riqueza o sea el propósito era simplemente generar digamos el acercamiento de un ser humano al otro mundo tal vez Akenatón no se imaginó que dos mil años después eso iba a generar dos mil millones de dólares al año en riqueza en turismo ¿cierto? lo mismo el oráculo de Delfos en Grecia tal vez allá llevaban ofrendas de chivos y llevaban ofrendas de gallinas etcétera para que el oráculo o la pitoniza les contara la verdad sobre el futuro pero eso no generaba riqueza a las pitonizas era digamos una ofrenda que se hacía entonces no existía ese concepto de hoy de monetizar de capitalizar y de riqueza quería dejar eso ahí como para bueno creo que habrá que meterse como por varios como por varios lados por una parte creo que la la noción de lo cultural pues es una noción muy muy amplia y muy compleja y nosotros hemos vivido un proceso en el que el Estado ha venido creando políticas haciendo inversiones creando programas para garantizar que haya un acceso una posibilidad creativa y sobre todo una posibilidad de construcción de territorios en torno a eso tan inmenso que llamamos lo cultural dentro de lo cual el arte entra a jugar un papel también muy importante y en la medida en que eso se llega a unos niveles de sofisticación por decirlo de alguna manera pues detrás de eso siempre hay una inspiración económica de los seres humanos no estamos en Grecia del año 3000 antes de Cristo sino que es en Bogotá Colombia 2018 en donde la aspiración económica es real es legítima y todos los que participamos de la actividad cultural y la actividad artística si aspiramos a que haya una una remuneración económica y a que nuestro hacer creativo se convierta en una posibilidad de proyecto de vida real es decir que lo que nosotros hacemos como profesión se convierta en una posibilidad de sustento y eso necesariamente está metido en una en esas lógicas de mercado ¿no? ¿qué hago yo? ¿a quién le vendo? ¿quién me paga? ¿cuánto me paga? siempre esperamos a eso y creo que eso es una algo legítimo que pasa con nuestro trabajo cultural por eso me parece que es importante y bueno me refiero un poquito a la ley también como diferenciar unas categorías que creo que las leyes son un poco confusas y es la categoría de la economía creativa y la categoría de la industria creativa yo creo que todos nos movemos en una lógica de la economía creativa desde el momento en que empezamos a tocar hacer una serenata una chisga grabar un disco tratar de vender un contenido porque esperamos que haya un reconocimiento económico de eso y porque desde el punto de vista cultural también lo que pasa con las comunidades más digamos menos industrializadas o más rurales también pues también hay una noción de la economía de cómo esas prácticas artísticas y culturales generan valor de muchos niveles no solamente económicos y en torno a él pues hay también una aspiración de que eso genere retribuciones en función de ese valor para los individuos y para las comunidades ¿qué tan industrializable es la cultura? yo creo que mucho creo que mucho de la cultura es industrializable creo que nosotros participamos activamente de varios procesos de esa economía de la cultura soy un poco un poco tímido con usar la palabra industria porque pues creo que en nuestro contexto hay una industria claramente en el libro hay una industria editorial hay una industria cinematográfica en la música creo que hay ciertos niveles de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro país que hacen parte de una industria de una industria de entretenimiento muy potente pues de empresarios muy grandes que traen conciertos que venden taquillas hay festivales que son únicamente como esa lógica de la industria pero detrás de eso hay una economía de la cultura que permanentemente se mueve de maneras muy diversas y creo que creo que es necesario básicamente porque pues nosotros que nos movemos en la economía de la cultura pues necesitamos también ciertas regulaciones creo que la ley de alguna manera se aproxima o por lo menos esboza una necesidad de que haya cierta regulación creo que hay otras iniciativas legislativas algunas que no han tenido éxito que creo que son un poco más específicas en cómo lograr cierta regulación frente a la práctica artística y a la práctica cultural frente a los derechos de autor frente a la exposición o la divulgación pública que tengan las obras y yo creo que eso es necesario creo que es yo saludo que haya una iniciativa legislativa como esta que creo que pues como ya lo mencionaron sobre todo de Liana pues hacen falta algunos dientes legislativos que leen un poco más de precisión pero yo siento que es necesario que se convierte en una oportunidad que pasa con el